Bueno amigos, ahora vamos a hacer la quest Terrestrial Ghost en esta quest Solamente vamos a necesitar un teleport a Lumbrix Y bueno, este es aquí en Lumbrix, la iglesia de Lumbrix Hacemos el teleport padre, llegamos aquí a la iglesia y vamos a hablar con este padre Aquí le damos la tercera opción Le ponemos que sí Y listo, ahora nos vamos Hacia acá atrás Por aquí la cosa, por este lado, por aquí Y nos vamos para acá atrás Debemos llegar a este lugar A esta casita que ven acá Que nos está señalando la quest Llegamos llegando Aquí vamos a hablar con El padre Hurney Damos la segunda opción Ahora le damos la primera Y nos dio el Big AMOLED El box Big AMOLED Ahora hacemos tele para Lumbrix Y nos vamos para este lado Del cementerio Andamos por esta puerta Y aquí le vamos a dar clic a esta tumba Y vamos a hablar con el fantasma que salió Ahora no debemos colocarnos el Big AMOLED Porque si no, no vamos a poder hablar con él No le vamos a entender nada Así que tenemos que equipárnoslo Y ahora le damos la primera opción Y ahora debemos ir a la Wizard Tower Ay, yo voy a hacer un teléporro Está aquí cerca, pero Hacer un teléporro al hombre Así que voy un poquito más adelante Y ahora vamos a la Wizard Tower Y bueno, vamos a llegar aquí Abrimos la puerta Y tenemos que abrir esas escaleras Así que abrimos esta otra puerta Vamos a las escaleras Y vamos a entrar por acá Por esta puerta Entramos por aquí Vamos a hacer alertar Le damos clic a alertar Le damos search Y conseguimos este school Eso nos vamos Porque este loco nos está pegando Ah no, aquí teleporalumbres Somos un teleporalumbres Y vamos al cementerio otra vez Entramos Le damos search A la tumba Y listo Le devolvimos la cabeza Al fantasma Y ya quedó libre Bueno amigos Terminamos la cuesta Este es todo el video Recuerda darle like Y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo video